hola amigos bienvenidos a la cocina de españa quiero felicitaros el año 2021 y este año que sea mucho mejor que el anterior así que por vosotros ahora vamos a ver lo que vamos a hacer hoy y hoy vamos a hacer bolitas de foie con crocante y de almendra y los ingredientes son foie de pato y crocante y de almendra lo primero que hay que hacer en esta receta es ponerse guantes para hacer bien la receta y que no se te pegue la grasilla del foie ahora con una cucharita se coge una porción y hacemos la bolita y se echa en el crocante y ya tenemos la bolita de foie y así vamos haciendo poco a poco vamos a hacerla un poco más grande porque esa se me ha quedado un poco pequeña esto ya parece otra cosa si no se queda uno con el hambre y la mezcla entre el foie y el crocante le da un sabor muy especial y la lección y 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 es un aperitivo que está muy bien y muy fácil de hacer que es lo que queremos bueno rápido bonito y barato mirad amigos aquí tenéis el foie con crocanti hecho bolitas esto es lo que cené yo el día de noche buena así que ya sabéis lo que tenéis que hacer bueno amigos espero que os haya gustado el foie de crocanti que hemos hecho hoy es una cosa muy fácil para hacerla en noche buena y en las fiestas de cumpleaños o la que queráis es muy rápido y quedas estupendamente así que ya sabéis ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós